Ya te vi, ya te vi, ya te vi que vienes tomada Y otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Y ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Si porque llegaste, la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que has de entender, que has de querer Al hombre que te ama Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Y ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Si porque llegaste y la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que hace entender, que hace querer Al hombre que te ama Al hombre que te ama Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidarte tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidarte nunca jamás Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Porque en un tiempo Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda 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 No tienes corazón, me robas la ilusión de ser feliz Oh, con el tiempo aprendí que no eres para mí, me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaño De lágrimas, de tristeza y desprecio me voy ¿Quién más quieres de mí? ¿No ves que me estoy muriendo? El dolor que tu amor me causó, prefiero morir Hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error No tienes corazón, me robas la ilusión de ser feliz Oh, con el tiempo aprendí que no eres para mí, me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaño De lágrimas, de tristeza y desprecio me voy ¿Quién más quieres de mí? ¿No ves que me estoy muriendo? El dolor que tu amor me causó, prefiero morir Hoy rompo el silencio, hoy rompo el silencio Hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error ¿Qué más quieres de mí? ¿No ves que me estoy muriendo? El dolor que tu amor me causó, prefiero morir Prefiero morir, hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error Hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error Hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error El dolor que tu amor me causó, prefiero morir El dolor de ser casas del mar Segura amor, que tu amor me causó la suerte El dolor que tu amor me causó, prefiero solucionar loубir Center de la guerra Sabrá Dios, que eras ser guío Jamás volveré a enamorarme Porque es tan cruel el amor Necesito que vengan a consolarme No sé qué quiere de mí Si todo se lo he entregado Mi amor, vida y compasión Ahora quiere que me alargue Me olvidaré de su amor Jamás vuelvo a enamorarme Esto que tú haces conmigo También será tu castigo Se van a burlar de ti Contigo tendrán un buen tiempo Muy pronto lo pagarás Por ser muy mala conmigo Contigo el amor es mentira No vuelvas a cruzar mi vida Sabrá Dios que era ser yo Jamás volveré a enamorarme Porque es tan cruel el amor Necesito que vengan a consolarme No sé qué quiere de mí Si todo se lo he entregado Mi amor, vida y compasión Ahora quiere de mí Ahora quiere que me alargue Me olvidaré de su amor Jamás vuelvo a enamorarme Jamás vuelvo a enamorarme Esto que tú haces conmigo También será tu castigo También será tu castigo Se van a burlar de ti Contigo tendrán un buen tiempo Muy pronto lo pagarás Por ser muy mala conmigo Contigo el amor es mentira No vuelvas a cruzar mi vida No vuelvas a cruzar mi vida Dime qué hice para merecer este dolor Yo que te hice porque fuiste así con mi amor ¿Qué estoy pagando si yo siempre me portaba bien? Fue un pobre tonto por pensar que tú me eras fiel Yo jamás imaginé que existiera alguien así Alguien con tanta maldad ¿Por qué hacerme tanto daño? ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y qué culpa tengo yo de apagar todos tus tramas? Necesitas atención que te ayude algún doctor Para que te des cuenta de que no sabes amar Solo sabes engañar Tu pasión solo es jugar No piensas en los demás Tu egoísmo no tiene final Y ojalá te cures la maldad Y ojalá te cures la maldita enfermedad Yo no te deseo mal Lo que uno tiene edad Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú Yo jamás imaginé que existiera alguien así Alguien con tanta maldad ¿Por qué hacerme tanto daño? ¿Y qué culpa tengo yo de apagar todos tus tramas? Necesitas atención que te ayude algún doctor Para que te des cuenta de que no sabes amar Solo sabes engañar Tu pasión solo es jugar No piensas en los demás No piensas en los demás Tu egoísmo no tiene final Y ojalá te cures la maldita enfermedad Yo no te deseo mal Lo que uno tiene edad Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú ¡Suscríbete al canal! Me dicen el parrandero Como porque es preciso para olvidar este amor No importa si es las cantinas borracho del cipollón Pero nada me trae el gusto si ya no tengo tu amor Solo tomando salgo mis penas de amor Solo andando en las barrandas se me alegra el corazón Parrandero por las noches de días trabajador Para mantener mi vicio para olvidar este amor No importa si es las cantinas borracho del cipollón Ya nada me trae el gusto si ya no tengo tu amor Solo tomando salgo mis penas de amor Solo andando en las barrandas se me alegra el corazón Solo tomando salgo mis penas de amor Solo tomando salgo mis penas de amor Que cante el mundo mi dolor Que sepan todos que perdí En los versos de esta canción Voy a contarles yo de ti Que cante el mundo mi dolor Cada que pidan mi canción Que sepan que con tu adiós Me destrozaste el corazón Que cante el mundo mi dolor Cuando me oigan suspirar En cada verso les diré Que no te puedo olvidar Que cante el mundo mi dolor Cuando en la radio hablé de ti Para que sepan que te amé Que sin ti no soy feliz Que cante el mundo mi dolor Que cante el mundo mi dolor Que perdí Que perdí En los versos de esta canción Voy a contarles yo de ti Que cante el mundo mi dolor Que cante el mundo mi dolor Cuando me oigan suspirar Que cante el mundo mi dolor En cada verso les diré En cada verso les diré Que no te puedo olvidar Que cante el mundo mi dolor Que cante el mundo mi dolor Cuando en la radio hablé de ti Para que sepan que sin ti Que sin ti no soy feliz ¡Suscríbete al canal! Si el amarte es un pecado, pecaré toda la vida Si el besarte es un delito, prisionero yo sería Son tus labios contagiosos, esa boca tan divina Ya me tiene vuelto loco, soy una causa perdida Nunca podrás olvidarme, soy tu juego en el amor Una fuerza de lujuria en tus noches de pasión Soy tu amor escondido, un silencio que quema Un secreto callado que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido, tu juguete de gala Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz Soy tu amor escondido Nunca podrás olvidarme, soy tu juego en el amor Una fuerza de lujuria en tus noches de pasión Soy tu amor escondido, un silencio que quema Un secreto callado que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido, tu juguete de gala Llegué tarde a tu vida, llegué tarde a tu vida Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz Soy tu amor escondido, un silencio que quema Un secreto callado que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido, tu juguete de gala Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz Soy tu amor escondido Soy tu amor escondido Dime si te estombo por favor No permitas que yo me haga el vehículo Si quieres que me borre de tu vida Si yo para ti nunca existí Dime si te estombo por favor No quiero que me apunten con el dedo Que la gente me puse como un loco Aunque loco por ti siempre estaré Si el camino que tú tomas te trata mal Aquí estaré Si te rompienes antes de ver Allí estaré Dime si te estombo por favor No permitas que me haga el vehículo Si quieres que me borre de tu vida Si yo para ti nunca existí Dime si te estombo por favor No quiero que me apunten con el dedo Que la gente me apunten con el dedo Que la gente me juzgue como un loco Aunque loco por ti siempre estaré Si el camino que tú tomas te trata mal Aquí estaré Si te rompienes Antes de ver Antes de ver Antes de ver Allí estaré Allí estaré Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverá jamás Hoy me llevaron preso, me encarcelaron Por justiciarme un tipo me han agarrado No más le di tres tiros, nada más No más cobré mi cuenta y todo en paz Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverá jamás Llevo en mi pie un grillete, una cadena Noventa y nueve años es mi condena No más por ser tan hombre al reclamar Mi vida aquí en mi pie un grillete, una cadena Mi vida aquí en la cárcel debo pasar Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverá jamás Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás Andándome paseando Ahí al día al vestón Me encontré una conchita Con un camarón Me miró la conchita Fui enamorada Y al camaroncito Le dio la patada Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa Entre la gente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa Entre la gente Te digo la conchita Vámonos a pasear Y nos amaremos A la orilla del mar Sí, mi conchita Sí, mi conchita Te dije yo apurado Pero tengo compromiso Soy hombre casado Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa Y lo mismo pasa Entre la gente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa Entre la gente Nos vemos en el video Camarón que se duerme Nos vemos en el video Anoche estuve soñando Que otros labios te besaron Luego desperté llorando Y mis ojos se nublaron Pero estaba equivocado Porque al despertar mi vida Estabas aquí a mi lado Lucerito consentida Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Anoche estuve soñando Que otros labios te besaron Luego desperté llorando Y mis ojos se nublaron Pero estaba equivocado Porque al despertar mi vida Estabas aquí a mi lado Lucerito consentida Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Parolito de amor Tú has cambiado mi destino Y tú has cambiado mi destino Y tú has cambiado mi destino Yo tengo un amorcito Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella me muero Y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño Ay, 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 mi chiquito de oro Yo tengo un amorcito Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella me muero Y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño Mi piequito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piequito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piequito de oro Ahí viene mi lindo tesoro tyranny Un peludo necesitamos Claro, claro Noan cuatro ¡ 있어서 un poco Que bonito es mirar tus ojos cada amanecer Besarte de la cabeza a los pies Y decir en voz bajita quiero amarte otra vez Que bonito es acariciarte después del amor Tocar tu piel y sentir tu calor Dormir entre tus brazos hasta que salga el sol Que bonito es darle gracias a Dios por tu querer Por mandarme a mi tan bella mujer No hay nadie en este mundo como tú Que bonito es Alcanza las estrellas con tu amor Abrázame más fuerte por favor Yo quiero amarte una y otra vez Que bonito es Que bonito es Acariciarte después del amor Tocar tu piel y sentir tu calor Dormir entre tus brazos hasta que salga el sol Que bonito es Que bonito es darle gracias a Dios por tu querer Por mandarme a mi tan bella mujer No hay nadie en este mundo como tú No hay nadie en este mundo como tú Que bonito es Que bonito es Que bonito es ¡Qué casualidad! Que nos encontramos hoy este día Si vieras ayer noche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad! Encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras ¡Qué casualidad! 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 ¿Por qué te llevaste mi cariño? No sé si pueda dejar y te llamar No quieres regresar y llamas conmigo No sé si yo me pueda aguantar Después de que te di todo lo mío No creo que me puedas olvidar Si viví contigo, si viví contigo Si viví contigo, aquel amor no morirá Si viví contigo, si viví contigo Si viví contigo, aquel amor no es de olvidar No quieres regresar y llamas conmigo No sé en qué vas a hacer sin nuestro amor Después de que viviste del hombro Si viví contigo, tú eres el que causa es mi dolor Si viví contigo, si viví contigo Si viví contigo, aquel amor no morirá Si viví contigo, si viví contigo Si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Cuando sientas que nadie te ama Y que la vida te escupe en la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos Para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando sientas que tu casa estalla Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para ponerte en mi hombro Para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil Cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Siempre a mí Siempre amaldito en la hora en que naciste O si tu amor se vuelve imposible Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Siempre a mí Siempre a mí Cuando temas algo que te espera Cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Que iré junto a ti Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Lo acdaleno la...? No me parece que me tienes a mí No me parece que... No me parece que me tienes a mí No me parece que te espera Música De vez en cuando hay que meterse en una cantina Música Y a echarte un trago para olvidarse de las cosas de rutina Música De vez en cuando hay que cortar flores prohibidas Música Y deshojarlas poco a poquito aunque estén llenas de espinas Música De vez en cuando, de vez en cuando hay que entregarse sin ponerse condiciones Música Música De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarte arrastrar por las pasiones Música De vez en cuando, de vez en cuando porque todo esto forma parte de la vida Música 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 De vez en cuando, de vez en cuando hay que entregarse sin ponerse condiciones Música Música De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarte arrastrar por las pasiones Música Música De vez en cuando, de vez en cuando porque todo esto forma parte de la vida Música 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 dolor, cuando tomo, me tonto a llorar, y su nombre, comienzo a gritar, que a mi vida, pronto va a acabar, le he perdido, y nunca volverá, si mañana, no me encuentro aquí, es que ya, me cansé, de sufrir, sé muy bien, de las leyes, de Dios, pero juntos, estaremos los dos, si mañana, no me encuentro aquí, es que ya, me cansé, de sufrir, sé muy bien, de las leyes, de Dios, pero juntos, estaremos los dos. No, me vuelvo a enamorar, me dijo el corazón, que ya estaba advertido, que buscara otro camino, hoy, si digo la verdad, también yo siento igual, son tantas las heridas, que no dejan de sangrar, porque siempre repito, la misma historia, hoy me declaro un enemigo del amor, toda la vida me han pagado con traición, cierro con llave, las puertas del corazón, ya nunca más, volveré a sentir dolor, hoy me declaro un enemigo del amor. No, me vuelvo a enamorar, me dijo el corazón, que ya estaba advertido, que ya estaba advertido, que buscara otro camino. Hoy, si digo la verdad, también yo siento igual, son tantas las heridas, que no dejan de sangrar, porque siempre repito, porque siempre repito, la misma historia, hoy me declaro un enemigo del amor, toda la vida me han pagado con traición, cierro con llave, las puertas del corazón, ya nunca más, ya nunca más, volveré a sentir dolor, hoy me declaro un enemigo del amor, hoy me declaro un enemigo del amor, toda la vida, toda la vida me han pagado con traición, toda la vida me han pagado con traición, cierro con llave, las puertas del corazón, ya nunca más, volveré a sentir dolor, hoy me declaro un enemigo del amor, por favor, hoy me declaro un enemigo del amor, Tú estás siempre en mi alma, mi corazón. Tú me enseñaste a querer y amar, a saber lo que es el amor. Ese día yo recuerdo que podía, sin razón dejo algo lindo entre. Mi corazón, algo más grande que la pasión. Siempre, siempre te amaré y nunca, nunca te olvidaré. Siempre, siempre te amaré, cada día más y más. Cuando pienso en ti, yo pienso en los abrazos que me das. A pesar de ti, soy muy feliz, me pierdo en tu mirada. Ese día yo recuerdo que podía, y sin razón dejo algo lindo entre. Mi corazón, algo más grande que la pasión. Siempre, siempre, siempre te amaré y nunca, nunca te olvidaré. Siempre, siempre, siempre te amaré, cada día más y más. No te quejes porque siempre me borracho. Tienes la culpa porque tú me vuelves loco. Anda y dile a tus amigas que soy un borracho. Y al fin de cuentas, sabes que no importa poco. No te quejes cuando me beso, no te quejes cuando me beso, no te hará. No te quejes porque me sobran amores, que en un tiempo tú estuviste entre la bola. No te quejes porque siempre me borracho. Soy quien soy, te enamoraste, no te quejes. Soy quien soy, te enamoraste. Soy quien soy, te enamoraste, no te quejes porque me pasas. Soy quien soy, te enamoraste, no te quejes. No te quejes porque siempre me borracho Tienes la culpa porque tú me vuelves loco Anda y tía tus amigas, soy un borracho Y al fin de cuentas sabes que me importa poco No te quejes cuando me desconocerá Que sabes bien que a mí me gustan vacilonas Y tus amigas son las primeras que soplan Ay, ponte a clavo porque a mí me importa poco No te quejes porque me sobran amores Que en un tiempo tú estuviste entre la bola No te fijes porque siempre me borracho Soy quien soy, te enamoraste, no te quejes No te fijes porque siempre me borracho 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 este dolor, y aunque sienta que me muero, sirva mi otra cantinero, pa' olvidar de su traición. Me ha dejado bien clavado, en el fondo de mi alma, el puñal de su traición, y no sé cómo arrancarla, si el licor me da la calma, sírvame otra, por favor. Sírvame otra, cantinero, que más tequila yo quiero, pa' matar este dolor. Y aunque sienta que me muero, sírvame otra, cantinero, pa' olvidar de su traición.